Miguel Martínez Lucas, personaje que interpreta en Hasta el fin del mundo, fue sorprendido durante las grabaciones de la telenovela por sus seguidoras, quienes le llevaron un pastel. En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor habló del disco con banda que está preparando una vez que termine con las grabaciones del melodrama. Estoy cumpliendo 24 años, ha sido todo esto muy especial para mí, poder estar todavía trabajando en una ocasión tan especial para mí, que es mi cumpleaños, pues creo que es de buena suerte, mi mamá siempre me lo dijo. Me regalaron por ahí unos audífonos que quería desde hace mucho tiempo y muy pronto van a poder disfrutar de esta música, que obviamente va a ser en el género de banda, que es lo que a mí me gusta, y va a incluir por ahí, si Dios quiere, unos bonus tracks acerca de esta telenovela, los temas que hice para todas mis seguidoras, como el tema de Tu Sonrisa. Por otra parte, el también cantante adelantó, vendrán nuevas intrigas que definirán el personaje que interpreta en la telenovela. Van a pasar muchas cosas interesantes, pero sí, obviamente, Lucas sabe que en el fondo a quien ama realmente es a Ricitas y pues va a luchar con todo por su amor. Si no se lo pierdan, también vienen por ahí unos golpes y vienen unas escenas muy fuertes para Lucas, que obviamente un servidor, Miguel Martínez, le anda echando todas las ganas para que salgan con todo. Televisa Espectáculos Edendorantes.